Foto, un splas, todas las relaciones de pareja son diferentes y cada una tiene sus virtudes y defectos. Sin embargo, aunque entendamos que no existe la perfección cuando hablamos de amor, si tenemos claro que hay señales que indican que las cosas no están funcionando, si te sientes identificada con las cuatro siguientes situaciones, entonces no hay duda, es hora de que pienses seriamente si debes o no seguir con tu pareja actual. Foto, un splas 1, ves a tu pareja como a cualquier otra persona suena feo pero es una realidad que muchas parejas viven actualmente, si ves en tu pareja cualidades muy simples y que son iguales a las del resto, entonces puede que tu relación haya entrado en un nivel crítico. Aunque se nos ha dicho mil veces que no debes idealizar el amor ni las personas, estudios aseguran que aquellas parejas que a pesar del paso del tiempo siguen idealizando su amor o bien, que siguen sintiendo impresionadas por sus compañeros, son las que más duran. 2. Pones tus intereses por encima de los de la relación es decir, si ambos ven por sus propios intereses y se ponen a sí mismos primero que otro, entonces quiere decir que existe un sentido de superioridad que no traerá nada bueno en el futuro. 3. Leer más, pasarás el resto de tu pareja, estas señales indican que no si piensas más en ti misma o bien, si tu pareja pone sus prioridades por encima del bienestar de su relación, entonces no hay igualdad entre ustedes y abunda el egoísmo. 3. Es bueno que cuando estamos en una relación conservemos nuestra independencia, pero esto debe ayudar a que juntos puedan apoyarse mutuamente sin que ninguno se sienta más importante que el otro. 3. Coqueteas con otras personas es perfectamente normal que incluso estando con alguien que amas mucho, sientas atracción por otras personas. 4. Es normal que veas a otro chico y pienses que es guapo o agradable, todo esto está bien, pero si rebasas los límites de la contemplación y comienzas a buscar un acercamiento o algo más con otra persona, entonces está claro que ya no te sientes feliz con tu pareja. 4. Leer más, porque tu expareja quiere ser tu amigo, 4. Te sientes atrapada en tu relación aunque a veces no lo admitamos, muchas veces decidimos seguir en una relación solo porque pensamos en el tiempo que llevamos al lado de esa 5. Persona, porque es más cómodo o porque ves que tu pareja todavía está enamorada, todas estas circunstancias te hacen sentir atrapada en tu relación y es una señal de que ya no estás a gusto al lado de esa persona. 6. Si te sientes de esta forma constantemente, es momento de que te plantees si debes o no seguir en tu relación, relaciones de pareja amor-desamor-divorcio-separación. 7. Encuentr inconsciente. 11. SeguenQUentil. 14. 16.